¿Qué próximo libro leemos? Para tratar de hablar sobre la violencia, al género femenino y tratar de traer luz a las diferencias que existen y que a veces no vemos. Y desde este lado se me ocurrió que podía hacer, además de ir a la marcha, que espero poder ir, es compartirte e invitarte a que leas más mujeres, darle más visibilidad a las mujeres en la literatura. ¿Cómo? Yo hoy te voy a hablar de cinco mujeres que vale la pena leer, pero no son solo cinco, la verdad que hay un montón. Y la idea es que empecemos desde nuestro lado a dar estos espacios, porque hay excelentes, excelentes artistas que merecen ser difundidas. Bien, te voy a contar esta idea de cinco y estoy muy mal porque en el camino de todas las reseñas que hice de cómics, no tengo ningún cómic escrito por mujeres. Muy mal, está en mi lista de leer saga, que es lo que quiero leer próximamente y espero incorporar más guionistas mujeres en el cómic porque realmente me parece interesantísimo esa mezcla. Pero por ahora vamos a hablar de literatura y te voy a comentar de cinco autoras con las que he nombrado y vas a encontrar la reseña en este canal. Una es un clásico de los clásicos, ustedes ya saben que siempre empiezo por los clásicos. Virginia Woolf, acá leí, o en este canal y acá debería aparecer, La señora Dalloway. Y tengo pendiente leer un cuarto propio, donde la propia Virginia habla y comenta sobre el feminismo y sobre cómo hacer para escribir. Así que un clásico, un excelente libro, Animate con Virginia Woolf. Segundo clásico de los clásicos que no le hice reseña, pero no necesitaba reseña más que solamente comprar un libro y leerlo. ¿De quién estamos hablando? De Agatha Christie y de cualquier libro que encuentres de Agatha Christie. Yo empecé a leer y uno del camino con el que empecé a leer y a devorar libros fueron con los libros de Agatha Christie y Poirot, su detective, que me llevaba por diferentes lugares y a los que nunca, nunca podía encontrar el asesino. Así que si te gusta el género del suspenso, definitivamente Agatha Christie es un excelente autor para seguir. Después vamos con dos autoras más contemporáneas que también quería nombrar. Una es Samantha Schwebling, que la leí hace muy poco y hice la reseña de Pájaros en la boca, un libro que me voló la cabeza. Una mezcla de ciencia ficción en la vida cotidiana, como a mí me gusta. Un realismo mágico, no sé si es eso la palabra, pero la verdad, un mundo que vale la pena explorar. Una serie de cuentos, te invito a que leas y busques de esta autora argentina, publicada en muchísimos y traducida en muchísimos idiomas, Samantha Schwebling. Y por último, me quedan dos recomendaciones más. Una es un libro que leí hace un tiempo de una autora brasileña, Adriana Lisboa. El libro se llama Hanoi y me encantó. Es una novela muy linda, muy sutil, donde tenemos una historia, que no solamente es una historia de amor, también es una historia de muerte, pero de vida y reencuentro. La verdad, un excelente libro. Lo leí hace un montón y todavía me acompaña y me encantó cómo la autora pudo contar esa historia sin caer en un montón de lugares comunes y fáciles. Y por último, La Reina, podemos decir, de este día o alguien que encabeza lo que sería el nuevo feminismo en Francia. Estamos hablando de Virginia Despentes. Y yo acá leí Teoría King Kong, que me encantó. Lo podés encontrar en PDF, lo podés descargar, es muy rápido. Te animo a que lo leas y a que te dejes llevar por ideas nuevas. La verdad que estos días nos sirvan para charlar, para charlar internamente y ver qué nos genera esta palabra feminismo que tanto a veces nos pone nerviosos. Qué luchas queremos, qué nos parece. Y tratar de animarnos a aceptar que somos diferentes, pero que todos tenemos los mismos derechos. Bueno, esas fueron mis cinco recomendaciones de mujeres para leer. Obviamente acepto más recomendaciones. La charla empieza acá abajo. Así que síganme, díganme comentarios, especialmente de mujeres guionistas en cómics, que es una deuda pendiente para mí. Y obviamente desde mi lado, tratar de seguir leyendo muchas más mujeres, que es mi compromiso y uno de mis propósitos para el 2017 y que se va a quedar seguramente. Bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado y nos vemos el jueves que viene con una nueva reseña. ¡Hasta luego!